Jesús Jesús Yo confío en Él, aunque te perdí el sol, me da como sol, y cuando te porcelan, yo confío en Él, Jesús, mi Redentor, me guardas del temor y llenas mi corazón, con tantos desastros confiaré en Ti, Jesús, mi Redentor, me guardas del temor y llenas mi corazón, mi corazón, con tantos desastros confiaré en Ti. Amén. 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 De amor a mi Cristo En momentos así Yo busco al Señor Elevo mi alma a Dios Hoy te adoro Señor Y te adoro mi Dios Te adoro mi Jesús Te adoro mi Señor Sea exaltado el Señor Exaltado del cielo y tierra Sea exaltado por siempre Exaltado su nombre alabaré Dios inigual Para siempre reinará Su creación Sea alegre a enamorarlo Sea exaltado el Señor Con mi vida también Jamás podrá alguien separarnos De Cristo nuestro Redentor Ni cosa alguna arrebatarnos El gozo de su tierno amor Ni luchas, pruebas o dolores Ni amenaza en su aflicción Ni aun este mundo y sus honores Su pompa, gloria y tentación Con furia loca lo azotaron Con furia loca lo azotaron Y así humillaron al Señor Y sin piedad atravesaron Las manos de mi Salvador A esos pez que lo llevaron A dar salud y a bendecir Horribles clavos traspasaron La suerte humana al compartir Que horror que por mi vil pecado En Salvador así sufrió Que por mis culpas falso todo Y por las mujeres recibió Ingratos hemos de alejarnos De aquel que tanto nos amó Y con anhelo de salvarnos Su propia vida intrigó De aquel que tanto nos amó Que por mis culpas Que por mis culpas Que por mis culpas Láforo de sal En Salvador así y a bendecir ¿Qué me puede dar perdón solo de Jesús la sangre? Y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre. ¡Qué precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies solo de Jesús la sangre. El cordero digno es solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. No hay otro manantial solo de Jesús la sangre. Como el siervo clama por las aguas Mi alma en el adiós Solo tú satisfaces mi ansiedad llenándome de paz Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Cristo tú eres mi amigo y mi hermano Aunque eres rey también Yo te amo por sobre todo Y te alabo mi Señor Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Más que al oro te anhelo a ti pues solo tú me podrás saciar Solo tú eres mi alegría Solo tú eres mi alegría La razón de mi existir Solo tú eres mi sostén ¿A quién iré si no solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti Señor Señor Padre amado Te agradezco por tus planes Grandes sueños Tienes para mí Tú me guías Por las sendas de esta vida A tu lado A tu lado Nada faltará Yo te amo Más que a todo Si estoy débil Si estoy débil Tú eres fuerte Y a mi lado Estás Te agradezco Padre amado Porque unes nuestras vidas A tu corazón Padre amado Padre amado Te agradezco por tus planes Grandes sueños Tienes para mí Tú me guías Por las sendas de esta vida Y a tu lado A tu lado Nada faltará Yo te amo Más que a todo Si estoy débil Tu gran fuerza Nunca fallará Por tu gracia Te imploro Que transformes Hoy mi vida Con tu bendición Cómo agradecer Lo que hiciste En mi favor Aunque indigno soy Me salvaste Me salvaste Por tu gran amor Las voces De un millón De seres No alcanzan Para agradecer Pues lo que soy Y lo que espero ser Lo debo Lo debo todo A ti A Dios Sea gloria A Dios Sea gloria A Dios Sea gloria Sea gloria Tanto Tanto hizo Por mí Tanto hizo Me salvó Con su sangre Me libró Quiero vivir Señor Para agradarte Solo a ti Solo a ti Y si algo Puedo Lograr Te daré La gloria Mi salvador Me salvó Con su sangre Con su sangre Me libró Me libró Del pecado A Dios Sea gloria Tanto hizo Por mí Con su sangre En el Señor En el Señor En el Señor En el Señor Eres mi salvador Eres mi salvador Eres la roca de poder Demarante al mar Para mi ser Contigo Venceré Cristo Mi Señor Digno Eres Tú Cristo Mi Señor Mi Señor Digno Eres Tú Cuando tropiezo Cerca estás Tu fuerte brazo Es mi sostén Eres mi salvador Eres mi salvador Cuando regreses Triunfador Llévame salvo A tu mansión Contigo venceré Cristo Mi Señor Mi Señor Gente About meteoror Enes Nun Enes ¡Suscríbete al canal! 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 Siendo objeto de su tierno amor, libre, salvo, de cuitas me he nacido, libre, salvo, en los brazos de mi salvador. No habré de temer ni aún desconfiar en los brazos de mi salvador, en el fuego yo bien seguro estar, de los lazos del mil contador, libre, salvo, de cuitas me he nacido, libre, salvo, en los brazos de mi salvador. Siendo objeto de su tierno amor, libre, salvo, en los brazos de mi salvador. Su vida quiso entregar por mi tan pecador. Y yo con tritual de su cruz el rostro encubriré, con derrimar tiradito mi alma inundaré. A su coñado pagaré la deuda de su amor, mi ser entero yo te doy, no puedo más, Señor. Oh, salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Amigos, todas mis cuitas llevo a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, un hogar más allá del sol Cristo a cada raza del linaje humano Puede impartirle plena salvación Y una bella casa hecha por su mano Fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, un hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, un hogar más allá del sol Señor mi Dios, al contemplar los cielos Y astros mil girando en derredor Y al oírte en retumbantes truenos Y al contemplar el sol en su esplendor Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres, oh Jehová Exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú Al contemplar arroyos y florestas Los pajarillos oigo en su cantar Y alrededor Y alrededor percibo mil bellezas Y brisa suave viene a refrescar Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú Y cuando pienso en ti Señor querido Quien por mis culpas en penosa cruz Dolor sufriste que hombre no ha sufrido Cuán grande eres, oh Jehová Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú, grande eres tú Y cuando vengas en brillante gloria Me llevarás con gozo a mi hogar Te alabaré por darme la victoria Tu gran poder Tu gran poder y gloria Tu gran poder y gloria El de cantar Te amo y proclamo por tu gran poder Cuán grande eres, oh Jehová Te exalto a ti con toda mi alma y ser Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Grande eres tú Señor Excelza del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y el Jesús docear, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, gracia Excelza del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y el Jesús docear, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimió en la cruz. Oh, gracia Excelza del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y el Jesús docear, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Puedo oír tu voz, mi amor. Suavemente susurrando, suavemente susurrando, que a mi alma está hablando, trae tu cruz y ven en voz de mí. Seguiré. 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 Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiremos tú, me guíes, donde quiera fiel te ser. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús surgida dio. Seguiremos tú, me guíes. Seguiremos tú, me guíes. Seguiremos tú, me guíes. Donde quiera fiel te serviré. Donde quiera fiel te serviré. Seguiremos tú, me guíes. Donde quiera fiel te serviré. Seguiremos tú, me guíes. Donde quiera fiel te serviré. Do por su gracia aclamaba yo, mis manchas su sangre riquito, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, Cristo Jesús es mi salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, hoy Él me guarda y mora en mí. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi salvador, a su nombre gloria. Puente preciosa de salvación, gozo en ti, haya mi corazón. En ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, Cristo Jesús es mi salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu salvador. Te colmará de su santo amor, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi salvador, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Cuando estés cansado y abatido, gloria, a su nombre gloria. Dilo a Cristo, gloria. Dilo a Cristo, gloria. Angustiado por el oso oído, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante en mano, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo, él es tu amigo mejor. Señor. Otro no hay como el amante en mano, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Debe turba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo. En el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Cristo, nombre dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Cristo, eres muy dulce. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos con fércol. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres muy dulce. Increíble, cuando tú eres muy dulce. Cristo, eres muy dulce. Cristo, eres muy dulce. Señor, eres muy dulce. El Señor, eres muy dulce. Señor, eres muy dulce. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver su video! Y cante aún en medio del dolor A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Sueños, votos y heridas del corazón A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo Y la tristeza y gozo cambiarán Cantad alegres al Señor Mortales todos por todo bien Servir de siempre el conferno Obede siempre con nacer Con gratitud la acción al sal Para ser donde se nos dio Al Dios del ser el sobrevenerar Que como Padre nos salvó Su pueblo todos salvarán A los que busquen al Señor Y en febrero De todo cuando se nos coge ¡Gracias por ver el video! 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 Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas del olor, que en dulces notas del olor, ascienda su mansión, ascienda su mansión. Pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos, cantamos de Dios la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Rey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. Pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos, cantamos de Dios la bella mansión. Cantemos como fervor, dejemos empezar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. Pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos, cantamos de Dios la bella mansión. Pasión, caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todo, cantamos de Dios la bella mansión. Pasión, correctiona, marchando todos, cantaste estamos, hierro, marchando todos, cantamos de Dios la bella mansión. Cap aostro, cantamos de Dios la bella mansión. Pasión, ha terminado todo, cantamos de Dios la bella potatoes que al 70 estamos máis rosada y moranqu Catchá lunas barri joan. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 sérnicas moradas es Jesús quien me llaman gran gozo hay en mi alma hoy Jesús conmigo está contento con su amor estoy su dulce paz me da brilla el sol de Cristo en mi alma cada día voy feliz así su faz sonriente al contemplar cuánto gozo siento en mí en mi alma y melodía soy canciones a mi rey feliz y libre en Cristo soy y salvo por la fe por la fe brilla el sol de Cristo en mi alma cada día voy feliz así su faz sonriente al contemplar cuánto gozo siento en mí paz paz plena tengo en mi alma hoy pues Cristo me salvó mis hierros rotos quedan ya Jesús me libertó brilla el sol brilla el sol brilla el sol de Cristo en mi alma cada día voy feliz así su faz sonriente al contemplar cuánto gozo siento en mí en mi alma hoy reina gratitud y lo ores a Jesús en su presencia y virtud hay gozo en su luz brilla el sol de Cristo en mi alma cada día voy feliz así su faz sonriente al contemplar cuánto gozo siento en mí prefiero a mi Cristo al vano ropel prefiero su gracia riqueza sin fin a casas y tierras prefiero le a él será de mi alma fuerte baladín antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar no quiero no quiero el aplauso del mundo falaz prefiero en las filas de Cristo servir la fama del mundo es liviana y fugaz prefiero por siempre a Jesús seguir antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar gobernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar más más bello que el lirio en su nivio blancor mi Cristo es más dulce aún que la miel su paz a mi alma dará el Señor yo quiero que Cristo me conserve fiel antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar prefiero a mi Cristo sublime don cual el mundo no ha de dar no puede el mundo ser mi hogar sus bienes han de perecer anhelo pronto a Sion llegar y a mi maestro ver iré al hogar a mi eterno y dulce hogar mi hogar que Jesús fue a preparar la muerte allí no existirá tampoco la separación tristeza tristeza nunca más habrá en la anhelada acción iré al hogar a mi eterno y dulce hogar mi hogar que Jesús fue a preparar deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz con Cristo quiero allí reinar dejando el mundo atrás iré al hogar a mi eterno y dulce hogar mi hogar si iré al hogar que Jesús fue a preparar hogar o cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a esperar en sus promesas y en sus ventas serme fiel Cristo Cristo cuánto te amo tu poder probaste en mí Cristo Cristo siempre quiero creer en ti es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad sin dudar de su palabra siempre siempre andando en la verdad Cristo Cristo cuánto amo tu poder probaste en mí Cristo Cristo tu muy santo siempre quiero fiar en ti siempre quiero fiar en Cristo mi precioso salvador que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor Cristo Cristo cuánto te amo tu poder lo gast en mí Cristo Cristo tu hoy santo siempre quiero confiar en ti eterno roca es mi Jesús refugio en la tempestad confianza he puesto yo en él refugio en la tempestad roca eterna nuestra protección nuestra fuerza nuestro salvador nuestro auxilio en la tribulación consolación en el dolor es sombra en día de calor refugio en la tempestad defensa eterna es mi Señor refugio en la tempestad roca eterna nuestra protección nuestra fuerza nuestro salvador nuestro auxilio en la tribulación consolación en el dolor roca roca eterna mi Jesús refugio en la tempestad sé tú mi guía fuerza y luz refugio en la tempestad roca eterna nuestra protección nuestra fuerza nuestro salvador nuestro auxilio en la tribulación consolación en el dolor todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe mientras luche aquí buscando yo su luz siempre sus promesas confiaré todas las promesas todas las promesas que el Señor ha dado todas las promesas que en ellas yo por siempre confiaré todas sus promesas para el hombre fiel que el Señor por su palabra cumplirá y confiado sé que para siempre en él dulce paz mi vida gozará las promesas fiel las promesas todas las promesas que el Señor ha dado fiel las promesas fiel las promesas en ellas yo por siempre confiaré todas todas las promesas del Señor será uso y fuerza en nuestra vida terrenal ellas en la dor alguien nos sostendrá y triunfar podremos obredar las promesas todas las promesas que el Señor ha dado todas las promesas y las promesas y en ellas yo por siempre confiaré las promesas las promesas las promesas ¡Gracias!